Seguimos en el noticiero central de la Televisión Pública, estamos en Jueves Santo y recibimos en nuestro living a Monseñor Santiago Olivera, que es el Obispo Castrense de la República Argentina. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuál es la primera reflexión en esta Semana Santa, en este Jueves Santo, el comienzo del Triduo Pascual? Por lo pronto para todos los que están descansando o los que están trabajando o en sus casas, sin salir, aprovechar este nuevo tiempo que Dios nos regala. Yo siempre digo, no es un tiempo más en nuestra vida, sino un nuevo tiempo para contemplar el amor de Dios. Porque la clave de la Semana Santa es contemplar un Dios que nos amó tanto, que envió a su Hijo para salvarnos. Y este Hijo murió en la cruz, dando su vida hasta el extremo. Y esto es lo que actualizamos y esto es lo que celebramos. Más allá de circunstancias difíciles que podamos tener, la certeza de un Dios que nos ama debe renovarnos muy interiormente a todos. Y voy a preguntarle algo tal vez un poco más amplio que tiene que ver también con esta Pascua, pero en general. ¿Cuál es la situación de la Iglesia Católica hoy y de los fieles respecto, por ejemplo, de otras Pascuas? Bueno, yo creo que la Iglesia Católica siempre seguimos como anunciando la clave justamente del Evangelio, porque la Pascua nos recuerda justamente esto que es anuncio, ¿no? La alegría de saber que Dios resucitó, que da sentido a nuestra fe. Estamos en tiempos culturales difíciles, situaciones difíciles, nuestro pueblo pasando por situaciones difíciles. Y creo que lo que podríamos decir es acompañar este momento de nuestro pueblo y de nuestra gente en un contexto cultural un poquito también adverso y a veces queriéndose olvidar de Dios. Sin embargo, Dios tiene sus caminos para hacernos recordar que Dios existe y que Dios y que la Iglesia tiene un porqué, por ejemplo, con lo de Notre Dame tan triste, que yo creo, decirle así, pero no hay mal que por bien no venga esto tan triste y tan significativo, nos hace pensar en que la Iglesia conserva también un lugar y un tesoro que nos habla de Dios, pero también de la tradición, de la cultura y de la fe. Quiere a Dios que también esto sea una llamada de atención. Nada es eterno, solo Dios es eterno. Y eso queremos predicar. Mientras estamos conversando con Monseñor Olivera, estamos viendo imágenes del Papa que esta tarde hacía el tradicional lavaje de los pies, en este caso a detenidos, a presos en una cárcel cercana a Roma. Allí tenemos las imágenes. Pero quiero preguntarle por los cambios de costumbres y seguramente miles de personas nos ven en este momento y nos escuchan en todo el país. Hace muchos años se acostumbraba más al ayuno, al sacrificio. ¿Qué es lo que aconseja hoy por hoy la Iglesia en estos días? Bueno, el ayuno y el sacrificio de los Viernes Santo se recomienda y se sigue predicando. También es la unidad de la vida, ¿no? También nuestra vida ofrecida al Padre, ofrecida a Dios, volver nuestro... porque el ayuno, la abstinencia, el no comer carne, hoy pareciera que no tuviera tanta fuerza. Sin embargo, ¿de qué me puedo privar para poner mi corazón más preparado para contemplar la obra de Dios? ¿No? Un ayuno, una abstinencia, una cosa penitencial, tiene sentido en la medida que yo me haga mejor cristiano y me acerque más a Dios, no un mero rito externo, ¿no? Yo aconsejaría vivir la vida de la mejor manera posible, con los valores de la verdad, de la justicia, del amor a Dios en primer lugar. Y el ayuno, cada uno tendrá que pensar qué cosas me distraen o me apartan de Dios y es un tiempo santo. Yo siempre digo, si uno ve mucha televisión o tiene mucho internet o tiene otras cosas, bueno, ¿cómo bajar un poco para contemplar y para dar gracias y para situarse, para recomponerse de nuevo? Porque este tiempo lo venimos precedidos por la conversión, es volver nuestro corazón y nuestra inteligencia al Evangelio. La clave, digamos, es vivir el Evangelio cada uno y esto se invitaría, o el ayuno y la abstinencia sea de aquellas cosas que me ayuno o me abstengo que me aparten de Dios. A usted, el Papa Francisco hace casi dos años lo ha nombrado, Obispo Castrense aquí de la República Argentina, entiendo que tiene una relación por lo menos más cercana que la que podemos tener cualquiera de nosotros. cuando se lo elige como sumo pontífice, muchos aquí en la Argentina han celebrado esa decisión y todos quieren verlo, quieren que llegue a nuestro país. ¿Por qué cree que se está dilatando tanto y cuándo podría llegar a ser si es que se da a que venga a nuestro país? Sí, yo espero que se dé. Yo en marzo tuve la gracia de estar con el Papa y le planteé, el 4 de marzo le planteé la posibilidad de que venga, porque había tenido la posibilidad de estar en Polonia y descubrí lo que fue en Polonia el Papa Juan Pablo, y se lo dije al Papa con cierto temor, pero también con confianza que sería bueno que venga a la Argentina por ahora, por el hoy, porque nos podría hacer mucho bien, porque necesitamos escuchar su palabra, no de mediadores o de cosas que a veces hacen que yo creo que el Papa no está ni enterado y que a veces hacen más grieta o más división, el Papa es un lujo, la verdad es un pastor que conmueve al mundo y es un referente, y como Jesús también tendrá a la gente que hable mal o que quiera detractarlo, pero nos haría mucho bien que venga a la Argentina, para el hoy de la Argentina y también para el futuro, porque la historia, no sé si se repetirá por muchos años que un Papa argentino de Latinoamérica, y esto creo que para el futuro será también un gran referente de saber que tuvimos un Papa de nuestra tierra, de nuestra gente. Seguramente. Monseñor, usted recién mencionaba la grieta, seguramente la Iglesia tiene mucho para intentar unir, para llegar a algún tipo de pacto en el futuro, para buscar alguna unidad nacional. ¿Se puede lograr? ¿Van a intentar hacerlo? Yo creo que sí. Yo soy un hombre por sí con esperanza, me parece que el camino del encuentro, del diálogo, del respeto, de la verdad, yo estoy en un mundo castrense, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, un complejo lugar que me parece que también estamos trabajando para aportar, yo cuando asumí dije que quería ser puente de las dos orillas, me parece que tenemos que mirarnos como hermanos los argentinos, vivir en la verdad y en la justicia, no echar las culpas a los otros y mirar la historia, toda la historia. Si no miramos toda la historia y si no somos realmente sinceros y verdaderos, va a ser muy difícil, pero yo apuesto que un día podamos ver la historia completa sin quitar responsabilidad a nadie, sin decir los dos demonios, etc., vivir la historia en totalidad para entender todo, así podremos pensar un futuro en verdad y en justicia, podemos tener esperanza un futuro que nos encuentre como más hermanos. Ya que estamos hablando de una cuestión política, no puedo dejar de hacerle esta consulta, hay una parte numerosa de la población que desde hace un tiempo hablan de la separación de iglesia y Estado, quiero saber cuál es su punto de vista y si cree que de alguna manera tienen que ser docentes autónomos y no influir uno sobre otro. Yo creo que hace tiempo que estamos autónomos, a veces se confunde qué es lo que queremos decir con iglesia y Estado. Estamos haciendo un camino, la iglesia argentina, de los subsidios y las ayudas que se reciben, de ir separando y haciendo, pero la iglesia desde el Concilio Vaticano II también tiene claro que somos subsidiarios, que colaboramos, pero tenemos independencia. Si uno dice que queremos separar, lo que nos queremos separar es ciertamente la iglesia también, para tener libertad y autoridad para predicar con absoluta libertad. Bien, Monseñor, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Y feliz Pascua. Y feliz Pascua también para todos.